El 10 de Julio Comeré poesitos, porque hay que ver requisitos. No es que falta cantarlo, ¿vale? O sea, comunicarlo es suficiente. Me gusta la canción de un viaje. Entonces, ¿qué pasa? Me gusta la canción de un viaje. Mejor que el problema. Buque. El 10 de julio comeré huesitos porque iré a ver requisitos. Va, uno, dos, tres. El 10 de julio comeré huesitos porque iré a ver requisitos. Tiene una curiosidad, ¿sabes? Tiene parece al roguero de Mansión del Terror este momento. Me ha vuelto a decir que odia el momento del amor. No tiene igual. Bueno, venga, ¿eh? Contraversa nada, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve en la película? Vale, es que hay que currar un bicho de brazos que no va a hacer que la gente se lo atende. Bueno, ahí vamos. Los quiero, ¿eh? Bueno, ahí vamos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!